Señores, hay tres muertos en una explosión en Colombia. Esto no se ha visto. En el resto del continente en tiempo, los actos terroristas de esta manera, pero Colombia tiene harta experiencia en este tipo de sabotaje, en este tipo de terrorismo que a veces uno dice, bueno, Afganistán, Irak, esos lugares por allá. No, 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 no. Aquí mismo en Colombia. Oye, aquí mismo en América Latina, en Colombia. Todos los años han estallado autobombas, han muerto personas, hay secuestros, hay extorsiones, hay genocidio, hay de todo por parte de los mismos de siempre. Los comunistas de la extrema izquierda, disfrazados de todos los grupos que se puedan disfrazar, el ELN, la FARC, toda la sofia esa, sigue causando muertes aquí, dos cuadras más para adelante, ahí en Colombia. Recuerda que hace unos meses ametrallaron el helicóptero del presidente constitucionalmente electo de Colombia, Iván Duque. Un acto que se organizó desde Venezuela. Tú recuerdas todas las denuncias que hace la dictadura de todo lo que se ha organizado desde Miami y entonces la gente. Bueno, pues Venezuela, la frontera venezolana es el caldo de cultivo de todo el terrorismo latinoamericano y del peor narcotráfico y de todo, todo lo, todo lo, 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 la delincuencia del mundo está allí. Y atentan contra la paz en Colombia todo el tiempo. No tienen el estrecho de la Florida, tienen una frontera ahí de bosque. Un río. Y bueno, la última hora es un ataque terrorista en el aeropuerto de Cúcuta. Que bueno, el señor parece que manipuló mal el explosivo o era un suicida o algo así. Y bueno, se hizo añicos el propio terrorista, pero causa varios muertos en esta explosión. Así que a usted, cuando lo, cuando un comunista le hable a usted de violencia, cuando un comunista le hable a usted de que no tal cosa, porque es que son violentos y porque rompen un cristal y se roban una bolsita de leche en una tienda. Señor, ríase de ellos en su cara. En todos los lugares donde los comunistas hacen su lucha y su guerra, olvídate de manifestación, olvídate de cartelito, olvídate de nada. Esa gente de verdad que juega a la muerte, a la sangre en todas partes. Contra ellos no se puede ni poner una música. Pero no hay personas más violentas en este mundo y que desprecien menos la vida de los demás en pos de subjetivo que los comunistas. Todas mis condolencias a la familia de las víctimas en Colombia y espero que eso les recuerde a Biden lo peligroso que es jugar con candela. Lo dijo Iván Duque, que no le parecía acertada esta decisión de estar sacando a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Espero que esto se lo recuerde. Terrorista nunca deja de ser terrorista. Puede jugar contigo a la política, lo que tú quieras, pero un terrorista es un terrorista. Y así debe ser tratado por toda la comunidad internacional. Hablando de catástrofes, voy a poner las catástrofes al principio para terminar un poco más arriba, porque de verdad que están pasando cosas fuertes. Subieron a 60 los muertos y hay numerosos heridos tras explosión de un camión cisterna en Haití. Óyame, pobre Haití. Pobre Haití. Un día vamos a dedicar aquí un capítulo a la historia de Haití. Primer país por allá por el 1800 y pico. Haití se se independizó de los franceses, cosa que no siempre es buena. Algunos historiadores analizan que esto de la independencia por la independencia hay que ver. Bueno, sacaron a los franceses, muchos de ellos se fueron a Cuba. Varias de los grandes cafetales cubanos del oriente y occidente de Cuba se debe a los franceses que fueron allí. Huyendo del ajuste de cuentas de la revolución haitiana y también se fueron a otras islas del Caribe. Pero bueno, quedaron los haitianos allí y desde que están solo los haitianos definiendo su destino. Ha sido realmente más los tiempos caóticos que los tiempos de estabilidad. Una isla que está deforestada completamente. Está al lado de República Dominicana y comparten la misma isla. Es como decir de Camagüey para Oriente es una cosa y para acá es la otra. Oye, Dominicana tiene una economía que todos los años crece más. Hay corrupción, hay 20 mil cosas, pero es un país abastecido donde hay huevo, carne, leche, pescado, pan, cerveza. Todos los días del año, a todo ahora, en todos los colmados, en todas las esquinas. Hay vida y tú miras el mapa, como me recuerda el chucho, de satelital y tú ves a Dominicana verde y Haití amarillo. Es un país totalmente, y no, no vino ni Francia, ni Estados Unidos, ni Alemania a deforestar Haití. Es un país donde la desesperación, la pobreza, la miseria producida por el propio país. Por el propio país, por la inestabilidad política, por la profundísima corrupción de Haití, donde también en Haití hay zonas paradisiacas. O sea, el varadero de Haití existe. Por eso, si Haití fuera un país comunista, nada más que salieran las partes turísticas de Haití. Óyame, qué bello es Haití. Tú ves a Cuba, los hoteles, oíame, Cuba, qué linda es Cuba. Bueno, Haití tiene partes también turísticas, bellísimas, pero la mayoría de la gente vive en una profunda miseria. Y es huracán, es terremoto, es no sé qué. Y ahora la explosión de un carro lleno de combustible cobra ya 60 vidas. Bueno, el mundo está revuelto, el mundo está revuelto. Por eso yo le digo, la vida es súper efímera. Por eso todos los minutos que Dios le regale a usted. Mire el accidente, mira todo, como se puede terminar las cosas en cualquier segundo. Disfrute de sus hijos, disfrute de su familia, disfrute de respirar, de dormir, disfrute hacer el amor, hágalo todo lo que pueda, porque es así. Es así, no sabe dónde está la sorpresa. Ya se saben más detalles del por qué el asesinato del presidente haitiano, que conmocionó al mundo hace apenas unos meses. La viuda del presidente se tuvo que fingir muerta para que no la machacaran. Y en ese momento se dio cuenta de que los asesinos buscaban desesperadamente documentos en sus papeles, en su cuarto, en sus gavetas. Y resulta que hoy se conoce que la razón por la cual se hizo este operativo, que todavía no está bien claro todos los que están detrás de eso, es porque el presidente, el asesinado, estaba conformando una lista detallada de funcionarios, empresarios, magnates que estaban detrás del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y el presidente haitiano le iba a entregar a la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, esta lista detallada con los traficantes. Y por eso parece ser, parece todo indicar que se enteraron los aludidos, algunos que eran parte de la de su oposición y estaban embarrados de esto, como pasa en México y en otros países donde la política también está embarrada por por los narcos. Y bueno, se organizó este atentado tan deleznable contra el entonces presidente de Haití. Nicaragua ha pedido de Ortega y legalizaron a otras tres ONG y ya son 52 las entidades prohibidas por el régimen. Ya Nicaragua y Cuba es lo más parecido del mundo. La diferencia es que en Nicaragua no se han expropiado los negocios o por lo menos los negocios de la gente que no tiene opinión. Y entonces o que la tiene y no la dice y entonces bueno, todavía hay comida en Nicaragua. Y todavía Nicaragua es un país, es una dictadura política con una economía capitalista. Es más o menos como lo de Evo Morales en Bolivia, Correa más o menos en Ecuador, donde cambiaron las instituciones para conservar el poder, pero no fueron tan al detalle en la demolición de la economía del país como lo hizo Fidel Castro. O sea, Ortega no fue a Nicaragua y le dijo al zapatero que ya no podía limpiar zapatos o al vendedor de guarapo que ya no podía vender guarapo. No, 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 vendan, cómpranse, repártense de ellos, pero el jefe soy yo. Pero el problema es que eso es aprender de la dictadura cubana. Fíjate que ahora la dictadura cubana está visitando todos los municipios para ver cómo le da licencia a la gente para que limpie zapatos. Lo que pasa es que ya no da negocio. Exacto. Entonces los dictadores de nueva generación han aprendido de los dictadores de la vieja generación, de sus aciertos, entre comillas, de cómo conservar el poder, de la represión, del miedo, pero también han aprendido de los errores. Entonces el dictador de Nicaragua es como que alimentense ustedes entre ustedes, véndanse el frijol, véndanse el queso. Yo no me voy a meter en eso como si se metió a la dictadura de Cuba. Ahora yo voy a ser el jefe del país. Te guste o no te guste. Y el que y el que me haga sombra se va cincuenta y pico de opositores de no opositores. Hay miles presos, perseguidos, asesinados. No, no te estoy hablando de cincuenta y pico candidatos en las últimas elecciones a diferentes niveles de ellos como siete candidatos presidenciales, todos presos. Y ahora cincuenta y dos organizaciones. Todo el mundo es ilegal en Nicaragua. Organizaciones que tienen que ver con la prensa independiente, con lo que sea. Y fíjate que yo no he oído a Biden hablar mucho de Nicaragua. Está enfocado en Bukele. A Bukele le han echado los perros por quitar a esta gente, porque además los expresidentes del Salvador que le robaron la vida al Salvador, ¿dónde está refugiado? En Nicaragua. Y entonces cuando Bukele va contra la gente de ellos, los que se han levantado al Salvador en peso toda la vida, amigos de los Castro, amigos de Ortega, amigos del mundo. Bueno, pues ahora hay sanciones contra Bukele.